Aquí voy a tener el honor de grabarme el sermón para luego pasarlo por mi página de internet y lo puedan escuchar el mundo entero. No puedo grabar el hi-definillo para que se vea mejor, se vea sin brillo. Vamos a predicar desde aquí arriba, que es el sitio, para el Pastor Díaz y para todos aquellos que predican. Sí, el Pastor, mientras tanto, time is yours. Él es bonito inglés, pero ahora hay que fallar esta mañana. Pastor Díaz, por favor. Juan, ayúdame con el atribuio. Muy amable. Buenos días, feliz sábado todos. En Uganda decimos Sabit y Nuno. Feliz sábado. Como dicen en Uganda? Sabit y Nuno. Feliz sábado. Gracias, Fernando. Gracias a Romero, Ramón, de México, de la oportunidad de venirnos a ustedes. No estamos en mis planes tampoco. De hecho, yo estaría en la agenda de visitar otra iglesia. Pero, señores, nos dirigió hasta acá. De aquí vamos a estar. Y de manera imprevista, no necesariamente imprevista, vamos a compartir con ustedes un reporte misionero de la obra de Dios en Uganda. Amén. Amén. Espero que ustedes disfruten y comprendan en medio de discurrir en los momentos finales, en las circunstancias que arroba nuestra iglesia, todos los aspectos de los últimos días, Buenos días. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde, ok, creo que sí, vamos a ver, no nos vamos a mover mucho, de todas maneras estamos acá, gracias por la oportunidad y quisiera más bien hacer una presentación testimonial de cómo se mueve la obra de Dios en las tierras oscuras de Uruguay. Además Uruguay llama a las tierras paganas, las tierras oscuras o el continente oscuro, y ciertamente es un continente oscuro, hay mucha oscuridad espiritual, hay mucha oscuridad social, y realmente, históricamente, África ha sido un continente intrigante, exótico y desafiante. Y les voy a decir que no estoy en Uganda, África, por casualidad ni por coincidencia. Estoy en Uganda, África, porque realmente fue parte de un acondicionamiento de lo que fue el mensaje de dicta para mí desde los 14 años. Ingresando al grupo de conquistadores del movimiento SCAV, tuve la oportunidad de formar el mensaje de dicta para entrar a la edad en el conflicto de los siglos de las manos, que me transformaron a mí, los primeros que me pusieron en la mano fue un conflicto de los siglos de los 14 años. El primero que es Cristo, el primorio para la iglesia, no sé por qué, pero me pusieron en mis manos y esa fue mi promoción, lo fui a mentir. Al ser bien en África como misionero he comprendido y he tenido otra visión diferente del mensaje de dicta, de la iglesia, su política, su vocacia, su administración. Y realmente comprendimos que lo más importante de ser autentista, no de ser dirigente de la iglesia, ni de ser pastor, ni de tener título de trabajo en la administración. Es simplemente estar en la línea de fuego, enfrente, trabajando directamente con las armas. Comprendí que ya no necesito títulos, ya no necesito posición administrativa, de hecho yo renuncié a mi posición de coordinador hispano, después de ocho años largo de servicio, de la referencia en la unión de demanda de Texas, que abarcaba en el 25 estado. Por la gracia de Dios fuimos bendecidos, llegamos a la obra hispano, con cero y tres hispanos. Después de salir entregamos 35 congregaciones, con sacerdotes, con un millón de miembros. Bueno, con 300 miembros entregamos la obra, con 1500 miembros, con 3 mil tomadas de miembros, lo entregamos con un millón de miembros. Ustedes dirán, ¿qué yo hago de lugar dado? Bueno, yo propuse algo en mi vida, en la crianza de mis hijos, por lo cual los críes son, yo soy, como le llaman en Estados Unidos, un ser humano, un padre soltero. Yo me propuse en la crianza de mis hijos que no iba a buscar una compañera, una segunda compañera, porque tenía un compromiso con Dios, y era verdad de una formación cristiana, bajo los principios que yo había asimilado con ellos. Y entendía que no era oportuno traer en ese preciso momento con niños pequeños a una tercera persona. Yo hice un compromiso con Dios, y era que hasta que mis hijos no estuvieran todos en una buena posición educativa, no me iba a preocupar. Pero realmente la ocupación de que hayan niños solos, le quita a uno hasta las ganas de rezar. Y realmente ahora comprendo lo que es ser una madre soltera con cinco muchachitos o cuatro. O sea, le olvida todo. Realmente a mí se me olvidó todo. Pero, basada esa experiencia de ver mis hijos en la universidad, a todos ellos, a Ebony, que usted le conoce, todavía canta, trabaja en la administración de los hospitales meditados de Armando Correa, que está casada con un muchacho médico o atletista, que está en la Fuerza Armada. Luis, discípulo de Israel, que está en Reganistán. Anthony, que está en Irak. Y Niki, el más grande, pues está casado con una italiana allá en Rorak. Así que esa es la historia de mis hijos que algunos de ustedes conocen. Gracias a Dios, Dios nos ha jugado en medio de ese escenario de guerra. Luis, perdón, después de esa... Que tu hijo casado ya ha realizado, ¿no piensa casarme? Bueno, yo vi que tú estabas ahí apelando para ayudar a los hombres con problemas. Cómo en la vida. Cómo en la vida. Entonces, pues, después de un exhaustivo servicio a favor de la obra en Texas, yo sentí que había la oportunidad de realizar un sueño. Y es que en el Club de Conquistadores, la historia de los misioneros fueron haciendo una inversión en mi vida. La historia de los misioneros de la escuela sabática también fueron haciendo una inversión en mi. Y recuerdo que siendo maestro en la escuela, en la artista, a los 16 años yo era maestro después. Yo fui un muchachito precoce. Muchas cosas tempranamente. Ya a los 16 años yo era maestro. Me pagaban 60 pesos al mes de jornada. Ese era mi salario. Yo daba clases de segundo y tercer grado de la primaria junta. Y yo recuerdo un libro que realmente marcó mi sentir hacia la obra de Dios. No estoy hablando hacia las posiciones. Y de hecho, íntimamente, nunca me vi como un pastor empleado. Siempre desarrollé ese criterio de sostenible propio, de trabajar para Dios sin tener que escalar los restamentos políticos. En fin, las historias que yo leía a los misioneros, yo recuerdo una historia de la Biblia. Creo que es un libro que se leía en la escuela primaria. Una historia de la Biblia. Y había que leer, me acuerdo del programa de los misioneros de distancia, había que leer una historia bíblica a los misioneros de primer grado. Pues yo tenía que leer mi historia a los misioneros. Y realmente la historia era de África. Una historia bíblica. Yo soñé que un libro. Yo esperaba tener el privilegio de ser un misionero. Pues, sin estar necesariamente en mi agenda, llegó la oportunidad, en el 1909, producir una delegación de factores africanos, que fueron a mi conferencia. Lo hicimos a mí, lo hicimos un intercambio pastoral. Y ya, por lo tanto, para poder hallar tanto dinero acá, y llegar a África y conocer, y conocer la necesidad, la crisis social, económica, espiritual, la gente, su cultura, su idiosongracia, y cómo con pequeñas cosas, con pequeñas cosas, se podría hacer una gran diferencia. Y de paso, estar alejado de la rutina y la democracia de ser cristianos de sábado y de iglesia. Así pues, conociendo a algunos de ustedes mi temperamento, siempre aceptando desafíos, y no temiendo ni a muchas cosas, decía Tony, nuestro amigo Tony Torres, Luis Díaz, contigo hay que tener cuidado, tú trillas por donde los años y no se atreve a pasar. Y parece que hay un poco de cierre y de verdad. Así que aceptamos el desafío de ir a Uganda, aceptamos la invitación de ir como director médico misionero, en la rama de la medicina natural, de la cual ya nos especializamos, gracias a Dios. Y entonces, aceptamos el desafío de ir allí, invitado a través de la conferencia general. Yo estoy en lugar como un misionero de la conferencia general, asignado a la División Centro Oriental Africana, donde está nuestro proyecto de Huelas Zabá. Realmente, ahí es donde yo estoy. Si tienes un misionero en vivo de la División Centro Oriental Africana, Uganda es el paísito que está en el mero centro, rodeado de los países de Eritrea, Djibouti, Somalia, Etiópia, Sudán del Sur, Kenya, Tanzania, Ruanda, Murundi y el Congo. Quiero decirles que todos estos países están en crisis, en estabilidad política y social. El Congo hay guerrilla, en Ruanda hay guerrilla, en Murundi hay guerrilla, en Somalia está la Queida, en todavía en Díaz. O sea, en los 12 países que forman la División, hay seria inestabilidad. Solamente Kenya, Tanzania y Uganda en el centro mantienen cierta estabilidad. Y Uganda especialmente. Uganda auspicia la presencia oficial de la Nación Unida, de los cascos de azúcar, que controla toda la región. La región es tan peligrosa que la Nación Unida tiene un destacamento militar para controlar los 11 países. En las guerrillas, especialmente la de Pony, los que vieron el documental de los niños en Sina, los guerrilleros que reclutan niños y niñas, que violan los niños y las niñas, no es la visa. Eso ocurre en el norte de Uganda. También tenemos la situación de que Estados Unidos acaba de mandar un contingente militar también para ayudar a la Nación Unida. Les cuento esto para que tengan una idea, de que África no es el lugar más ideal para un Estado. Generalmente, cuando se es misionero, ya uno no escoge dónde está y dónde quiere estar. Y aún cuando uno va, siente las incomodidades, las adversidades del clima, de la alimentación. A veces no hay agua, a veces no hay alimento. En la región donde estoy, es una región linda, hermosa, porque tiene sus problemas. Es la región del país de Uganda, la región centro-occidental. Se parece con Dancia y Garofoa, pero hay un problema. Ahora, llueve excesivamente en el resto de países, áridos, secos, por el oriente. Pero ese lugar, específicamente, es lindo, con Dancia y Garofoa, hasta hace frío. Hay muchas frutas, todas las frutas tropicales, podemos ver en la República Dominicana, que están allí. Es precisamente en ese lugar. Pero cuando llega la temporada de lluvia, es tan intensa, es tan desastrosa, que destruye los sembrados, crea escasez de agua, en fin. Se pasa para... ¿Los animales, allá? ¿Las fieras? También. Sí, claro que sí. Están los parques nacionales, donde las fieras. De hecho, cerca del vallecito donde nosotros estamos, sobre una pequeña montañita, donde están las misiones de fictas de la región. Tenemos elefantes, monos, negras, en fin. Los animales exóticos que están allí, realmente. En fin, con la carretera que conduce al parque nacional, los monos se ponen en fila. Ya están acostumbrados que la gente se pare, que le dé comida, se pone en la carretera, para los carros, le toque los cristales, y hay que darle comida. Sí, hay que darle comida. Y si no me dan, se enoja. Se enoja. Eso es parte del ambiente en que estamos en el programa. La cultura es muy interesante, muy interesante. Y es tan interesante que nos ayuda a cambiar la visión de nuestro cristianismo y de nuestra fe atendista. Porque no todo el mundo es igual. Y el hecho de interactuar con otra cultura, de conocer cómo la gente actúa, cómo se maneja, y no es como uno, es totalmente diferente, es otro mundo. Diríamos que uno llega a Uganda, África, y es como ir a 500 años a la prehistoria. Todavía se cocina con piedras y leña. La letrina la conocen muy pocas gentes. Lo estoy diciendo, una letrina la conocen muy pocas gentes. Una bicicleta es un vehículo de lujo, que tiene una bicicleta, tiene estatus social en la río. Aunque no tiene una bicicleta puesta, no tiene mucho estatus. ¿Aplazada en Uganda? Sí, sí, no solamente Uganda, toda la región. Por supuesto, hay algunas áreas donde se puede ver modernidad, edificios, solamente en la capital. Después de la capital, todo es Cerva y Villas. La gente vive de día a día, muchos son pobreros en los campos de té, recontando hojitas de té. Han abandonado su agricultura, trabajan para agricultores, la alimentación es muy pobre, el salario es muy pobre. Un salario de un día equivale a dos dólares por día. Eso es el salario de algunas personas, si es que trabajan. En esas condiciones... ¿La iglesia como es? Vamos a hablar, voy creando el cuadro social primero. Ahora vamos a hablar del impacto de la obra del Benicio. Cuando conocemos y experimentamos el impacto de la obra del Benicio, en un país donde todas las condiciones son pésimas, un país corrupto, los que manejan el Estado, esto es una corrupción increíble, rampante, grosera, descarada. Los millones y millones se distraen como nada, las donaciones de Estados Unidos, de Europa, de las Naciones Unidas, se la roban, le dan medicinas, le dan alimentos, no le dan el alimento, se lo roban todo. La gente tiene que pagarle a un barrio para que lo dejen entrar al hospital, para que atiendan a un enfermo. No sé si se parece a la República Dominicana, no hay medicina en los hospitales. No sé, la gente recurre a los grupos. Así que los grupos son la mayor competencia en el sistema de salud de Uganda. Los grupos hay que llevarle una gallina, hay que llevarle una vaca, hay que llevarle... Toma solución de ley, eso es crear el lugar. La brujería realmente tiene un impacto material, se materializa, el diablo es real, el diablo no está pintado, el diablo se manifiesta en gentes que andan embrujadas como zombies en la calle, personas que mueren y resucitan otra vez, estamos hablando de manifestaciones de personas y animales. Está así que los nuevos adventistas y muchos nuevos adventistas todavía viven en el temor de que los vecinos le echen una maldición. La mayor demanda de los hermanitos es que vayamos a sus hogares, que doremos por ellos, porque le tienen miedo a los vecinos de que le echen una coberina. Ya hay que estar leyendo el sábado 21, ya hay que estar reprendiendo el memorio, porque el diablo allí es real. Y muchas de las violencias y enfermedades mentales y físicas, ellos la relacionan a posiciones espirituales. Hasta los niños con dolores estomacales, ellos creen que es que le han echado un demorio. Por supuesto, no estamos en condición de discutir ni de debatirle esos conceptos, simplemente oramos por ellos, hacemos lo que podemos y seguimos adelante. Ahora, vamos a hablar del impacto de la obra argentina. Todos los mensajes argentinos, en su exencia de predicar y de llegar a la gente, que logra la transformación de toda una nación, que en los últimos 50 años ha sido historia. Uganda se conoce por el di a mi, da. El di a mi, cuando yo fui llamado a hacer el mensaje a Uganda, todo el mundo se asustó, y qué pasó, pero el di a mi ya no está. Hace años que desapareció el di a mi. Morió de cifra y de cifra, no se sabe, el área saudita fue sacado del país, nunca pudo ser apresado para ir a la Corte Internacional Tribunal, pero murió tristemente. ¿Esa no va a estar con el zapato de él? Sí, un hombre que se comía el corazón de los enemigos, lo pedían una bandeja para celebrar. La situación cultural de Uganda es que es muy privada. En Uganda se hablan 64 lenguas, son 64 tribus, cada tribus habla su propia lengua. Además de las diferencias de lenguas, hay diferencias sociales, económicas y políticas. Históricamente, las contradicciones, la guerrilla entre esas primas ya no existe, pero sí existe en animosidad política sobre unos y otros. Existen los problemas del territorio, de las culturas, de las mujeres. Todavía no está en la Constitución, pero un hombre puede tener cuatro mujeres normalmente, la número uno, la número dos, la número cuatro, después vamos a hablar de eso más adelante. Y es parte de la Constitución que el mensaje bendito se confronta con esta situación cuando un hombre llega a la iglesia con cuatro mujeres, especialmente si es el jefe de la tribus. Pero les voy a explicar más luego qué hace la iglesia en esta situación. Ahora, Uganda tiene 34 millones de habitantes en los últimos 30 años, en un territorio más o menos cinco veces más grande que la República Dominicana. Saludos muy grandes. Ustedes lo van a ver en su mapita aquí del Primera, ahí está Uganda. En 34 millones de habitantes, la pobreza es rampante. La obra bendita sufrió mucho en medio de todas las guerrillas, porque después que los ingleses, los ingleses comunizaron a Uganda. Uganda es parte del protectorado inglés. Le dan la independencia sin disparar un tiro. Simplemente decidieron salir de Uganda, porque ya no podía, hasta Corona no podía sostener ese territorio. Pero dejaron el mecanismo para controlar la economía. Entonces, se desata una guerrilla con la lucha de poder, tres, cinco guerrillas diferentes, y va de los de norte contra los de sur, tratando de controlar el país. Y Día Mí es uno de los que logra tomar el poder por poco tiempo. Luego, O Mote, luego otro presidente más, que duraban dos meses, un mes, 48 horas. Bueno, finalmente todo esto crea una desolación de guerras, de matanzas, porque en esa animosidad que va, la sanidad es feroz, es grosera, es criminal, es agresiva. Las tribus se exterminan unas con otras, se prenden fuego unas con otras, descabellan a la gente, o sea, es una ferocidad animal y bestial. Por fin el país logra un poquito de respiro y de pacificación, cuando el último de los líderes guerrilleros, que gana la última guerrilla, que se libra formalmente en Uganda, en Museveni, John Museveni. Museveni toma el poder, le gana a todos los otros frentes guerrilleros. Las Naciones Unidas intervienen, interviene la Unión Europea, llaman a las elecciones democráticas entre comillas, logran imponer un presidente democrático elegido allí, hasta donde se funde. No se ven y ganan las elecciones. El país está devastado. La Inglés adventista ha sufrido, especialmente, porque durante el régimen de Yití Amin, Yití Amin pacta con Gaddafi, expulsa a todos los cristianos y a todos los misioneros, católicos, adventistas, evangélicos, ventecostales, erradica el cristianismo de Uganda, implanta el sistema islámico en Uganda, y trata de convertir la nación en islámica. De un 3% que eran los musulmanes de Uganda, a hoy en día tenemos el 25% de la población, gracias a esa obra política de Yití Amin. La iglesia bendita sufre. Le cierran el hospital, le cierran la universidad, le cierran los colegios, le cierran las iglesias. Todas las propiedades de la justicia prohíben colectar viejos y ofrendas, incluso prohíben el jugo de uva para que los adventistas no se dejen santa cena. Y por mucho saber, los hermanitos adventistas tienen que refugiarse en el monte, en la selva, para adorar fielmente con Dios. A punto que, no habiendo a disposición jugo de uva, los hermanitos se engañaron para hacer la santa cena con jugo de vida. ¿Con jugo de vida? ¿De peña? ¿De peña? Por muchos años, con jugo de vida, se sustituyó el vino de la uva y los hermanitos, pues, fielmente se engañaron su santa cena con jugo de vida. Y con galletitas, de cualquier galletita que apareciera por ahí para no perder la costumbre y la fe. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a un detalle interesante. Yo diría su obra. Gana el presidente. La obra quedó sin dirigentes, sin dinero, sin finanzas, sin misioneros, sin nada. La obra adventista se redujo a los tres hermanitos porque se pudieron mantener fieles por ahí. Cuando sube el nuevo presidente, diría que no se venía, se ha reelegido cinco veces. Este es su quinto periodo. Lleva 25 años en poder. Un balaguer, cien por ciento balaguer. Él gana con votos y con votas, pero gana. Gana. Y el que no compra, pues lo compra. Entonces, Muzer Benin llega a poder. Vamos ahora a detallar la obra de Dios. Yo le estoy pintando un cuadro técnico para que ustedes puedan observar cómo la obra de Dios la va. Muzer Benin gana la última guerrilla. Y la guerrilla se pacifica el país, entra el país en un proceso de pacificación. Muzer Benin tiene un problema. Hace una constitución a la altura de él. Hace una vez, para asegurarse la elección y todos los poderes. En la designación de vicepresidente, en la figura vicepresidencial, él no puso el vicepresidente en la boleta, sino que una vez elegido, el electo presidente, él designaba a su vicepresidente. Entonces llega el momento de que Muzer Benin gana la elección, con el apoyo de la Nación Unida, la Unión Europea, en fin, y la Unión Africana. O sea, tres fuerzas, tres potencias, manejando esa pequeña nación. Y la obra de Dios sufriendo las consecuencias de la guerrilla, de Guillamin, del Ébola, el Ébola arrasó con Uganda, el SIDA que comenzó, el SIDA tuvo su origen en la región de Uganda. Cuando no se sabía lo que era el SIDA, el SIDA arrasó con una tercera parte de la población de Uganda y de la región. Y tribus enteras morían. Y ya no había cómo enterrar a los muertos. Así que una tercera parte de la población de Uganda quedó huérfana, huérfana. Estamos hablando de la generación de hace unos 30 años. Niños huérfanos por todas partes. Que sus dos padres, padre y madre, habían fallecido producto del SIDA. Incluso los tíos que pudieran haber sobrevivido también morían del SIDA. Así que quedaron niños huérfanos por Uganda por todas partes. Un cuadro, un cuadro, un cuadro aterrador. Y todavía en Uganda después de ese cuadro, esa generación de niños huérfanos, aún ya hombres, ya grandes, la historia de ellos es, ellos se identifican, los que dicen, yo soy bueno. Con la expectativa de que el visitante que llega lo ayude. Y las familias allí que sobrevivieron, todos, todos, todos tienen, todos tienen tres y cuatro niños huérfanos producto de esos otros padres. Todos. Usted va a una familia y esa familia siempre tiene niños adicionales que están criando huérfanos. Ante ese cuadro aterrador y triste, vamos a ver cómo en medio del desastre Dios o las transmisiones y la tragedia humana. Museveni, estamos con Museveni, ¿verdad? El presidente electo. Museveni tiene un dinero. Él no confía ni en los, ni en sus jefes religiosos que ganaron con él. Porque en Uganda la traición, el envenenamiento, el derrocamiento de uno y otro es muy común. Especialmente de los mismos amigos. Museveni tiene un dinero. ¿A quién elijo vicepresidente? A ninguno de los que vivieron con él del mundo. A ninguno. En esos meses. Así que, cavilando y cavilando. Museveni recuerda que cuando era un muchachito, él iba a una escuela misionera bendita. A una escuela de misión. Y que recuerda esos años de muchachito. Y que tenía un amiguito bendito muy bueno. En la historia. Y dice, ¿qué será de ese muchacho? Su amiguito que hasta compartía la merienda juntos. Y él recordaba a ese muchacho. Ya no vamos. ¿Ves? Ya. Entonces dice, Museveni, vayan a la villa tarde. A cagar, y búsquenme al plano de estar en esa tribu. Y tráganmelo aquí inmediatamente. No me dijo a nadie para qué. Inmediatamente el comentario fue, preparó un confort, metrañetas vagas, equipo pesado, porque todavía el país estaba sensible y no podía moverse libremente y así por así. Así que el presidente manda un convoy. Cuando llegan a la tribu, militarizan toda la región y todo el mundo temblando y salen a buscar al individuo. Él era maestro de escuela y anciano de la iglesia. Cuando salen a buscar al individuo, estaba él ahí dando su clase y con la boca y dice, el H. Moniza, sí soy yo. Dice, pero, póntese ahí. Nadie sabía para qué lo querían. Póntese ahí. Póntese ahí. Y el hombre no va a decirlo. ¿Ven? Cuando llegan allá a la capital, siete horas de camino más, lo llevan así como estaba, así, vestido informalmente al despacho presidencial. Como se ven, es un tipo lucho y celoso y cuidadoso que llama inmediatamente al jefe del parlamento, llama al asesor jurídico y le dice, venga, levántale la mano a ese hombre, vicepresidente de la república. ¡Amén! Un apetista de seis mujeres. Y le digo, el otro vicepresidente porque yo sé, no me van a presionar, no van a aspirar ni muertos y espero a tu iglesia todo lo que tú quieras. ¡Amén! Recuperamos y le dieron tierra a la iglesia de los hijos. ¡Amén! ¡Amén! Porque la iglesia tiene 600 antareas, tiene montañas de viejas que no se sabe qué hacer con tantas cosas. ¡Amén! ¡Amén! Ahora hay bomba. ¡Amén! Ahora hay bomba. ¡Amén! Un apetista todavía temeroso por la que había mucha atención en el pueblo. Cada tribu todavía se unanizaba con un ex jefe que vinieron. ¿Qué hizo la iglesia pendiente? Yo diría que por otra del Espíritu Santo. ¡Amén! Adivinen que 30 años después esa generación de niños huérfanos hogares son la iglesia pendiente del sexto día hogares de los más de 380 mil bienes en su cierta congregación una gran universidad tres emisores tres hospitales escuelas secundarias es un encuentro en Uganda más escuelas es impresionante más escuelas que iglesias y yo digo a eso ¡Amén! ¡Amén! porque ellos percibieron que sembraron el mensaje en niños huérfanos que luego iban a ser los niños adventistas de la iglesia ¡Amén! ¡Amén! les voy a decir no hay adventistas más fieles y devotos que yo haya conocido en mi vida que los hermanos adventistas de la iglesia ¡Amén! ellos son serios con el mensaje son serios de verdad en el mensaje tienen una convicción de este mensaje y una fidelidad a su iglesia que raya yo diría a veces tienen fanatismo pero son fieles esos hermanitos cuando uno llega a la casa uno se quita los zapatos uno se quita los zapatos la costumbre es la costumbre es tan pronto uno llega a una casa y se quita los zapatos uno no se sienta ni se saluda inmediatamente el dueño el dueño de la casa comienza a cantar lo mismo adiós el padre el celestial oran y después que oran es que se saluden ¿saben qué es que es lindo? casa por casa que uno visita los adventistas primero lo que hacen es cantar un chorito y orar y después se saluda y se sienten para mí yo tengo problemas cuando yo llego me siento dolor no tengo que parar pero es hermoso es hermoso hay una identidad del mensaje del Cristo increíble hay una identidad del mensaje del Cristo increíble nuestro mismo proyecto de la iglesia sabática nuestro mismo mensaje del Espíritu de la profecía nuestra misma costumbre de adventistas ¿saben la identidad? ¿de quién es adventista? y ellos no se llaman adventistas ellos se llaman cristianos no, no, no ellos se llaman cristianos cuando ellos hablan de los hermanos de los adventistas dicen ese es cristiano ese es cristiano y yo yo pero cristiano no se lo denominan dicen no, no, no cristiano no es o sea el término es cristiano y cuando ellos dicen los hermanos dicen los cristianos y se refieren a los mismos o sea que tienen un concepto de la fe que no varía ni a la derecha ni a la izquierda para ellos ser adventistas primero es ser cristianos para muchos de nosotros ser adventistas es ser primero para ellos no ser cristianos y todavía yo a veces cuando ellos me dicen no, cristianos digo ¿para qué ustedes se refieren? dicen no, no, no nosotros nos referimos a los mismos ahí vive un cristiano ese que vaya es cristiano ya yo entendí que se refiere a una adventista de sé que amén también fue muy lindo descubrir la misma identidad del himno ¿cuántos hacen el curso de emocionar en la mañana? el curso de emocionar ¿cuál es el himno que cantamos por la mañana? ¿no lo puede cantar? por la mañana oh Señor es tan lindo ir a un hogar adventista en un año y saber el mismo himno la misma devoción maquinar la misma identidad dice que en una ocasión vino uno que decía que era adventista a visitar y entonces por la mañana estaban todos preparados para hacer su cultivo maquinar y entonces el invitado que decía ser adventista cuando le piden que dirige el curso no sabía que himno cantar ni que comenzar pero los hermanos descubrieron que no era adventista de ser y de no ser ¿saben? hay una identidad preciosa del mensaje de ser y de no ser también es hermoso viejos y ofrendos el sistema económico no es igual que el nuestro no todos trabajan pero muchos tienen tierra y muchos vienen consumiendo de plata de dinero de guinientas de huevos porque eso no lo pueden dar a ver pero hay una fidelidad en todo lo que tiene que ver con la devoción la obediencia las cosas de Dios respeto para los pastores increíbles un respeto increíble para los pastores y para los líderes los hermanos de Uganda han pasado muchas vicisitudes ¿cómo llega el mensaje aprendiz a Uganda? cuando la corona inglesa independiza a Uganda hay un problema hacen un acuerdo y un concordato con la iglesia anglicana y les reparten las tierras misioneras a los anglicanos les reparten tierras misioneras a la iglesia católica romana y ahí cerró su repartición misionera con el compromiso de que estas misiones pacificaran el país y suavizaran la situación política para ellos poder explotar la obra petrista en el año 1900 y tanto no había aparentado en Uganda pero un hermanito comportor de la India sacó en un par fue a hacer negocio a África no iba para Uganda se llevó unos libros porque era comportor también pero llega a Uganda con sus libritos vende sus libritos hace una escuelita sabática comienza una brita de dos o tres hermanitos y entonces comienza un interés a crecer trata de contactar las misiones adventistas más cerca en ese tiempo eran pocas las misiones adventistas en África todavía África estaba en la repartición en la repartición en la repartición en las potencias y era muy difícil una obra adventista hacer finalmente logra contactar a un misionero que iba de paso y le pide que por favor le diga a la obra adventista de Europa que dirigía África desde Inglaterra que envíen a un misionero ni hay presupuesto ni tenemos permiso así que olvídese de eso el hermanito sigue su voz sigue trabajando solito allí solito y sigue ganando armas el solito allí escribe de nuevo manda a otro pensar que es el nuevo hermanito olvídese de eso que es imposible nosotros no estamos en contacto con la corona iglesia no podemos entrar a tierra misionera en un año finalmente el interés crece a tal punto que los hermanos de la misión de Inglaterra deciden negociar con el gobierno ingles penetrar en el lugar fue difícil lo rechazaron varias veces le dijeron que no que ya estaba todo repartido pero un líder adventista demandó por la constitución de Inglaterra que había una cláusula que establecía la igualdad de libertad de conciencia y de derecho misionero en los territorios comunizados por la corona y bajo esa cláusula entonces decidieron pero ¿saben qué? vamos a dar a los adventistas y escuché bien vamos a dar a los adventistas un pedacito de un misionero rural ahora estaba el dilema político no queremos ofender a los católicos ni a los americanos y además hay intereses políticos que no queremos que los adventistas se metan dice uno bueno hay una tribu que ha sido la más hostil y agresiva contra nosotros donde no penetra nadie donde no penetra nadie donde ha sido imposible ahí no entran los americanos ni los japones nadie vamos a salir de los adventistas y vamos a darle esa región para ver si ahí vino se acaba la historia y ya y ya ahí vamos ellos salimos ellos y no tenemos compromiso señores en Ubalda hay una tribu que por cientos de años ha guardado el saldo no sabían por qué solamente porque de generación en generación el jefe de la tribu tuvo un sueño una opción y le dijo los días no se cuentan lunes, martes y viernes los días se cuentan día uno, día dos, día tres, día cuatro día siete entonces esa tribu era conocida en toda la región como la tribu del día siete porque el día siete ellos dejaban de trabajar limpiaban la tribu todo y comenzaban a cantar ¿a quién? no se sabe región lo único porque su jefe le hacía años que en su concepto le había dicho que el viernes de la Puesta del Sol había que dar entonces cuando llegaban los anglicanos a evangelizar le decían que no llegaban los católicos no los maupistas que no finalmente llegó un misionero que le dijeron esa es la región de ustedes si ustedes pueden entrar entre y si no saben el problema de ustedes señores cuando la mentista llega a esa tribu del siete líder la tribu de los siete líder y se reúnen con los líderes y comienzan a matar y ellos comienzan a interrogar y ellos descubren que este misionero este misionero es un misionero que guarda el mismo día que yo abrieron las puertas de esa religión con la región del donde están los pirneros en esa región entró el mensaje petrista oficialmente y son los hermanitos más fieles de todo el año ellos ocupan toda la región montañosa toda la región montañosa son pobres pero son fieles se dedican a la agricultura en las montañas sus diez mueños los traen en carretillas en anchuelas y cosas porque ellos no manejan dinero en una ocasión murió un muchacho de hada que era hijo de uno de los líderes argentistas y fue increíble me invitaron al funeral recibió llegado cuando voy a ese funeral yo creí en el camino que era una manifestación política que había por ahí porque bajaba gente de la montaña y de la montaña y caminaban caminaban y caminaban y yo decía ¿qué es lo que es? hay una manifestación dice no es que murió un hombre un artistista líder director de hada y todo el mundo en esta región y en esta región son las benditas y en ese lugar si había más de diez mil personas digan lo mejor diez mil yo cuento diez mil personas todos fieles allí fieles allí ese es el parte ¿cuántos minutos más me quedan? si es que me quedan sigue sigue le preocupa te quedan todavía quince minutos y es tan excitante y tan emocionante los muertos los entienden en el patio de su casa en el patio de la casa ahí abren la foto y ahí lo entiendo después del servicio público las mujeres están en una habitación no hablan con nadie solamente con los parientes y después un concepaje con los cositas se ganó la tribu actualmente esa es la primera misión adventista que se organizó en Uganda la primera misión ya tenemos cinco misiones la del norte la del sur la del oeste la del oeste y la misión central ¿cuál está? en la misión occidental del mundibullo de la tribu de los cielos ¿de los cielos? de los cielos ahí tenemos la tribu de los primeros de hecho muchos de ellos son adventistas que eran muy pocos se están muriendo en la edad por medio de 30 años ahora le construyó unas casitas con sus vecinos porque el gobierno los sacó de la reserva nacional porque están explotando los minerales y no tienen a nadie en los parques nacionales así que la habitación de ellos donde ellos viven en casa y viven nómadas en el monte en la sepa el gobierno los sacó los empujó hacia los pueblos y allí están ese grupito de enanitos adventistas yo los visité y esos enanitos adventistas ahora le construyó unas casitas le compró una parcela de terreno y le hizo una casita porque están enojados con no quieren saber porque cuando llueve parece que es ametralladora y tiro y ellos se asustan y se van al monte entonces que ahora no debió construir esa casa después ellos regresan otra vez ellos regresan otra vez es muy interesante ellos son chiquititos me gusta el dinerito hay que llevar muchas moneditas para ir a visitar hay que llevar moneditas entonces si tú quieres una foto tienes que darle moneditas y si quieres millotarse tienes que darle moneditas yo que no sabía bien la historia le digo bueno vamos a tener una palabra de oración dice el resto de la tri moneditas 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 para uno palabra de oración me dice me dice el pastor de la Lucía dice cuando se nos acaban las moneditas vamos porque ellos se enojan cuando se nos acaban las moneditas vámonos no discutan y sigan hablando y predicando ellos tienen su flechita tienen su flecha para decir y andan con sus taparrabitos allí chiquititos así pero gracias a Dios hasta Adra llegó hasta allí los moneditas llegan hasta donde ellos y todavía sobreviven porque viven gracias al mensaje de Dios porque la idea era exterminarlo de la selva para que ellos podan explotar los recursos naturales en la selva en la obra de evangelización en la obra de evangelización en Uganda la gente está sedienta de la evangelia hay una seta hay una seta genuina y natural de la evangelia desde que llega un misionero desde que llega un misionero la gente se abalanza a escuchar la predicación y los bautismos los bautismos señores ahí no hay tiempo para la fe de Jesús ahí no hay tiempo hay que bautizar como el carcelero bautizarlo ahí mismo junto con su casa y déjenme decir se bautiza la familia interna una vez se convierte el padre y la madre olvídense de los demás el papá dice todos los que tienen que bautizarse y en la familia estuvimos en una campaña en el este de Uganda y después al final la campaña en el hotel que me estaba quedando los hermanos me llevaban una comida exótica que yo no comía solamente me comía las frutas las piñas entonces la comida que yo me preparaba que yo no me la comía escondido se la daba al guachimán del hotel por dos semanas él estaba comiendo un buen porque yo estaba con la comida que me traían a mí al final de la campaña que era de noche él miraba de noche él era musulmán me dice él me dice él al pastor que si el musulm el musulm o es cualquier persona de bien clara arriba pero yo soy un musulm el musulm es una persona clara europea ellos no perciben en Estados Unidos sino a Europa ellos creen que todo el que viene de Estados Unidos es europeo entonces el musulm dice el musulm no se va sí ay qué pena yo quisiera que vaya a mi casa para que tenga una oración le dice el pastor cuando eres musulmán yo estoy pidiendo oración sí 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 yo quiero que vaya a mi casa igual cuando vamos dice él se va allá tiene que ir a acampar las 7 horas de acá va a coger un avión no creo que pueda cuando el pastor le dice pero es que yo estoy muy agradecido es que él me ha dado su comida todos los días yo le he dado yo creo que el pastor supiera eso yo le he dado la comida a él cuando vamos dice el pastor vamos a visitar dice él es aquí tremendo error aquí del campo dice es aquí si es aquí unos 10 kilómetros vamos así que fue pero no eran 10 kilómetros eran 30, 40, 50 no para perder el avión cuando llegamos allá a la casa de musulmán nos presenta la familia la esposa y los hijos entonces yo estoy contando uno, dos, tres, diez, cuatro dice no una fila de 14 muchachitos 14 muchachitos así entonces bueno vamos a orar usted dijo que mire vamos a orar cuando entramos a la casuchita y vamos a orar él comienza a sonreír y a explicarle una cosa en la lengua el pastor yo digo bueno pastor dígale que por favor vamos a orar no, 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 no no quiere decirle algo qué es lo que nos va a decir vamos a orar y vamos dice bueno dice él que antes de usted venir tres meses antes él soñó que iba a haber una campaña en medio del pueblo y que él dio al predicador que estaba en la campaña predicando y lo pisando dice bueno está bien hasta ahí todo está bien entonces con el pastor vamos a orar y vamos 3 meses antes de yo llegar a afrema pero yo le digo bueno yo medio no le creí digo bueno por qué usted no le pregunto a la esposa a ver también aparte para que me cumplire si eso es verdad le preguntó a la esposa y la esposa le dijo si él ha tenido ese sueño dos meses entonces me dice el hermano yo le voy a dar permiso sabe qué implica eso el musulman que se convierta en un genio lo manda y se empezaba a decir no no, yo daba el permiso que mi esposa sea cristiana y mi niño también y entonces diga, me pide usted dice bueno, en el sueño el musulman me dijo algo yo no se que fue y yo bueno, yo tampoco entonces dice bueno mira, pero vamos cuando el pastor Pablo dice y que le dijo el musulman el le dijo que hiciera algo pero ya no recuerdo que fue dice bueno, digo mira lo más que yo te puedo decir como le dijo Pablo, misil al carcelero la autista es tu y tu casa en el duro de Jesús y será santo yo le dije así para salir de él ¿sabes que me dice? eso fue lo que me dijo el marcelo y entonces allí allí yo me puse a tener digo, ¿cómo le digo? pastor, ¿y qué vamos a hacer ahora? se vea de la campaña que terminó anoche los autistaños se hacen con una lona cuatro sigues y se le llamaron una sobra y se le echa agua y los candidatos de autistaños gustan su propia agua en una cubeta dos kilómetros de detalle para bautizarse el agua que había de la noche anterior que terminó la campaña se pichó la lona y se estaba acabando los diáconos estaban encargados ese domingo temprano de desmantelar todo yo le digo al pastor si es verdad que ese es por sueño y es verdad el Espíritu de Dios le dio ese sueño vamos a ponerlo a prueba díganle que todavía tiene un poquito de agua allá en la villa 60 kilómetros para atrás que si es verdad que venga conmigo y se lo dice dice si yo y mi esposa y mis hijos también digo si pero no caben en el carro 14 muchachitos digo vamos a llevarnos ustedes dos vamos al pueblo llegamos al pueblo y gracias a Dios los diáconos no habían tumbado los diáconos y quedaba un poquito de agua así así y ahí nos subimos nos acostamos para que pudiera ser cubierto completamente nos obvizamos a este sugerente y nos donó un pedazo de tierra para tu iglesia visitamos a una maestra por error durante la campaña una maestra católica no era ella y se le dijo oye no soy yo pero ores por mí oramos por él y se le dijo ahora donde van vamos de regreso a la campaña ya rapidito que se nos va a sentar ¿puedo ir con ustedes? bueno si ven fue asistí una noche no la vi más cuando terminó la campaña estábamos bautizando a oscura con velas y con linterna con una fila que yo no sabía a donde llegaba la fila le digo al diácono agúsame bien aquí a esta señora aunque todos se parecen con esta señora tiene una sonrisa blanca un linter blanco pero usted no es la maestra que yo visité hace cuatro días católica soy yo y usted ¿qué hace aquí? dice que estoy bautizando pero usted tiene tres días y le dice si le tengo tres días asistiendo a la campaña si con los tres días y está aquí en la fila de bautizos si y usted sabe en que se está bautizando si usted sabe que tu bautismo es bendita si y se quiere allí la bautizamos una visita por el rojo llegamos a una a una tribu hicimos un servicio de alusión pero vale dos historias más un servicio de alusión y a ellos les fascina la alusión que les pongan las manos para ellos tienen muchos símbolos en Dios entonces pues ellos escucharon que habíamos tenido un servicio de alusión en el pueblo fuimos a esa vida oramos por algunas personas pero ya cuando nos iban nos dice uno de los de la tribu que por favor fuéramos a una choza a orar por una viejita que era la matrona de la villa que estaba muriéndose aquí en los huesitos en los huesitos en el suelo en una cama de cartón cuando vamos a orar dice ah no no oren queremos que la unjan si pero yo no ando como aceite de alusión es así no queremos que la unjan porque yo no ando como aceite de alusión además de que tuvimos un viento allá en el pueblo eso fue una noche eso fue todos los días y ellos pues se plantaron ahí que no orara por ella sino que la unieron y digo ustedes tienen aceite que se acelte de cocina bueno salieron a buscar aceite de cocina ellos no usan aceite ellos usan el aceite natural del coco o de las plantas o de las rosas es lo que ellos usan ellos no usan aceite el doctor dice no no hay aceite y yo bueno si no hay aceite déjenme ponerle la mano y vamos a ir por ella dice no queremos que la unjan se vuelve le digo a mi traductor tenemos que ir pero hacíamos visitas antes de la campaña tenemos que ir no hay aceite estamos teniendo aceite explíquenle por favor que no hay aceite de ninguna clase dice un repense y salió corriendo por ella y escuchen este testimonio como el oro para mi siempre ha sido como el oro con la de este llega corriendo por poco rato con una jícara de coco con algo parecía aceite pero y esto que dio hondo no sabía lo que era y me dice aquí tienes aceite así que va me habían conseguido un motor viejo arrumbado por ahí en la ceta en el vino traguero déjenme decirle déjenme decirle en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Hugo y ahí le ungí su viejita y ellos felices y contentos cuanta fe cuanta fe cuanta fe cuanta fe la última historia que le voy a hacer es el brujo el brujo que vino a la iglesia el brujo que vino a la iglesia me tocaba predicar en una villa y en la mañanita temprano estaba en la casa de un doctor hospedado salí por el monte por ahí convivir para deshidratar y orar pero de regreso me perdí me perdí en la selva ahí todo me perdí y en uno de los cabellitos llevo una choza y veo muchos muchachitos allí también como viejos caposos muchachitos barriguitas grandes moncosos con muchas ñañeras lo típico de la pobreza y las enfermedades infantiles el perro comiendo ahí con la comida de ellos entonces me impresionó tanto que me detuve y quise con el poquito de la lengua que conozco y un poquito de inglés de ellos traté de comunicarnos con una jovencita que tiene un jovencito normal le pregunto que dónde están los padres sale una viejita le pregunto dónde está el papá porque hay que tener cuidado especialmente un extranjero ellos saben qué es extranjero un musum de una vez llamaron a todos los muchachitos un musum un musum muchos venían ellos vienen tocan a uno porque muchos no han visto a nadie de color claro en su vida otros se van corriendo asustados y por fin cuando dicen bueno el papá no está y en lo que estoy hablando con ella tratando de entender viene un señor alto con un saco roído unas botas de goma y hubo un muchachito de la mano pero bueno apareció un señor que salió un poquito más de inglés que la muchachita pero mire explíqueme si ese es el señor que yo soy un pastor misionero que yo me estaba bien y llegué aquí por error y dice bueno está bien me explica el señor el señor pues me acepta enseña de amistad me toma la mano me agarra y me hace que me siente con él en un tronco frente a su casa como traductor comenzó a contar la historia de sus niños de su familia le dije que estaba muy conmovido que quería regresar regalando unos platitos unos platos unos vasitos unas camitas cuando digo de camitas estoy hablando de camas de la vida son literas el señor Jesús le dijo toma tu cama y anda anda y vete está hablando de una literas esas son las camas allá así que yo y los niños volviendo totalmente si ustedes han visto una posible son niños en una tierra así mismo una posible así crudito desnudito sin sabanitas y sin nada así que yo les voy a ir cuando vaya al pueblo pasado el culto en la iglesia el sábado yo voy a ir voy a comprar unas literitas unas sabanitas y unos platitos y todo y se puso muy contento y me contó la historia los hijos habían de ocho hijos uno estaba preso por un crimen de ocho muestres todos habían muerto por accidentes trágicos al extremo que la gente de la iglesia considera actualmente que ese hombre es cruz y que tiene pacto con el demonio porque todos los hijos han muerto en muestres trágicos porque quiere decir que hay un pacto donde el diablo le está cobrando la vida de los hijos eso es muy común entonces este hombre todo el mundo le tiene miedo en la vida este hombre fue un hombre de los brujos que cuando se ve el presidente estaba en el monte venía y lo consultaba y se protegía con él uno de los hombres de confianza Fer él me cuenta que estaba en Fer de Azo y que el médico de Tito era su médico entonces ahí nos hicimos algo y me dije que me tenía que ir que iba a predicar que lo invitaba a la iglesia me dijo que sí que iba a ir con él yo desconocía quién era este hombre los hermanos están desesperados buscando buscándome no saben dónde estoy el curto va a comenzar alguien ya sabe dónde estoy viene en un motorcito cuando llega morenito y negrito como era se pone palio y me dice que por favor que me monte que nos vamos y yo estoy mismo estoy con este señor amigo que lo invité que vamos a la iglesia dice pastor usted no sabe quién es ese señor vamos cuando llegamos allá a la iglesia los ancianos que estaban ahí reunidos ahí en el comité preocupados por mí cuando el motor le dice dónde yo estaba todos se asustaron y se faltó Martínez Martínez que ha venido a él sabe usted dónde usted estaba usted estaba donde el hombre más temible de la vida ese hombre es un grupo poderoso que todos le tenemos bien y usted no se imagina dónde usted estaba dice bueno pero yo me dice amigo que ya díos le voy a hacer un regalito voy a incluso lo invité a la iglesia que usted lo invita para la iglesia si yo lo invité y viene para la iglesia señor pastor usted no sabe que cuando vuelvo estoy yo predicando y se aparece el hombre alto con una gallina debajo del brazo y los hermanos comienzan a uno con una gallina se usa para sacrificios se usa para la iglesia pero también una gallina se usa luego me explicaba cuando hay un huésped distinguido se mata la única gallina que hay para ese huésped es decir un amigo que se quiere entonces cuando él viene se cruza en más de 500 de más gallinas cruzan los hermanos están yo le tenía una silla ahí cerca de mí se sienta con su gallina y después que yo predico él pide la palabra muy adecuente pide la palabra unos ochenta y tantos años su señor dice con un productor que él estaba tan impresionado de su amigo el musum y por el cariño que yo le había dado a sus niños y los regalitos que él había cometido que él me trajo una gallina de regalos y los hermanos todos los lo viernes me dice mi consejo esas son las experiencias en los últimos dos años en los seminarios de salud y nutrición hemos conquistado más de 300 años es un desafío siempre por lanzarnos bien y se nos pisa en una de nuestras visiones adventistas por obligación los maestros todos en las escuelas adventistas no son adventistas donde la iglesia no puede sufrirnos hay que emplearnos de afuera así que en esta misión de nueve maestros adventistas ocho no eran adventistas incluyendo el director tuvimos un seminario por la semana de oración de 10 días al finalizar el director de la escuela y tres maestros se bautizaron una dos colegios católicos romanos dos escuelas secundarias nos invitaron a darle chapa sobre estudiantes fuimos y el resultado fue que los directores de la escuela católica nos permitieron que comenzaran un grupito de estudios bíblicos todos los abros en su escuela secundaria en la escuela católica romana así que ya distribuimos bíblicos y ya antes de regresar uno de los estudiantes salió de allí fue a una iglesia se bautizó y está trabajando con nosotros en la misión tenemos una pequeña misión donde manejamos una cooperamos una clínica operamos una escuela primaria un urbanatorio una iglesia una finca y allí estamos entrenando nuestros médicos misioneros para sensibilizar a la gente sobre la salud la prevención y también para predicar el evangelio Dios ha hecho grandes cosas y sigue haciendo sin dinero sin recursos sin condiciones la gente es preciosa aprecia y más que nunca el mensaje de la iglesia 14 tiene sentido para mí que viva volar por el medio del cielo del cielo a otro ángel predicando ¿qué? ¿a quiénes? a toda nación de toda nación primo médico y pueblo ¿y sabes cuándo esto tiene significado para mí? son 17 horas de vuelo desde Estados Unidos a Bogotá cuando yo regreso cansado y abatido y agotado y me veo en el avión dentro de todas esas nubes entiendo que viva volar por el medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno para predicar a todos los tribus y naciones y lenguas y el Señor ahora entiende lo que significa este mensaje así que tenemos un precioso mensaje que se está predicando al margen de la democracia de la política de los presidentes de los tribunales en fin el Señor tiene una línea de fuego una avanzada que predica independientemente que haya recursos que no haya recursos allí hicimos una campaña y entrenamos 120 misioneros me fui y los dejé y enseñamos principios de salud fueron a otra villa hicieron una campañita sin autorización porque estaban enseñando cosas de salud y tenían que estar certificados primero pero ellos estaban tan entusiasmados y eran los espíritus que se fueron enseñando cosas de salud sin estar certificados y comenzaron a dar masajes comenzaron a dar ejercicios comenzaron a predicar sobre el agua y esto y en una semana bautizaron 30 años y personas que ellos le enseñaron el uso del agua caminaron personas que no veían con masajes aquí en el grano vieron y ellos le dijeron pastor perdón comenzamos la campaña sin permiso pero hay milagros y bautizaron 30 preciosas hablas así que los milagros son increíbles si les cuento esperamos un día escribir las memorias y la historia misionera que no perdamos la fe tengamos la convicción que además de mucha teoría y doctrina y eventos finales tenemos que predicar el mensaje para que los santos se ganen y se bauticen en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo todavía creemos si no en la Santísima Trinidad creemos que hay tres Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Amén que lo den gracias a Dios porque no prediquen así es Dios está maravilloso de verdad de verdad Pastor Díaz que Dios te bendiga este sermón lo vamos a poner en la página para que todo quien quiera escucharlo y grabarlo y bajarlo de ahí pues lo vaya y lo tenga porque realmente esta obra se está acabando vamos a agradecer a Dios por el tema de hoy un tema de testimonio sabe que en Baja White dice en hoy los testimonios llegó de reunirnos los sábados para testimoniar lo que Dios está haciendo por su pueblo y esto es una tremenda vocación para valorarlo así que agradecemos a Pastor Díaz por su entrega allá en Uganda y seguiremos y seguiremos orando por eso para que Señor nos siga bendiendo con su familia bien mis hermanos llegamos al final son las 12 12 y el próximo retiro va a ser el día 6 de julio día 6 de julio ¿verdad? pero ¿verdad que estoy por aquí? 6 de julio con un emoto concierto de esta agrupación bien bien experimentada que la tiene bien mis hermanos vamos a ponerlo en pie a los Fernando yo quiero desnudir Padre Santo que estás en los cielos bendito y alabado sea tu hermano cuán maravilloso Señor es tu mensaje que se predica de todo corazón a toda alma sedienta gracias por el mensaje de esta mañana y porque sabemos Señor cómo se predica el evangelio y cómo están las almas sedientas Señor de que les haya llevado tu mensaje bendice la obra Señor en Uganda no solamente en Uganda en África completa sabemos que este mensaje tiene que ser predicado ayúdanos a creerlo ayúdanos a predicarlo a confiar a saber Señor que tú estás en medio de este mensaje con poder y con gloria bendice Señor a cada obrero que se dedica de tiempo completo a llevar este mensaje y a nosotros aquí donde tenemos supuestamente paz tranquilidad y comodidad ayúdanos también a pensar que hay almas que mueren de la oscuridad ayúdanos Señor a predicar este mensaje y permítenos oh el Dios prepararnos para ese gran día en el nombre de Jesús Amén 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 Amén